El Gran Teatro acogerá mañana sábado la segunda parte del 37 Encuentro Coral de Castilla-La Mancha que contará con la participación del coro juvenil y el coro de voces mixtas que estarán acompañados por el Quercus Robur y por el coro juvenil invitado que llega desde la localidad valenciana de Algemesí. El coro de voces mixtas que dirige Jesús Mercado ha preparado un monográfico del Renacimiento destacando la obra El Prado Verde y Florido que describen como un icono de la música renacentista. Y el cine de la Casa de la Cultura proyectará durante los próximos días la película infantil Coco. Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar. Los pases serán el sábado a las seis y media y a las nueve y el domingo y el lunes a las seis y a las ocho y media de la tarde. Y en cuanto a los equipos locales, el CPV a Robledo recibirá este domingo en el Municipal de la Virgen a las cuatro y media de la tarde al Villacañas. Ha sido una semana importante para el equipo local ya que el pasado miércoles ganaba por cinco goles a cero al Huétor en la primera eliminatoria de la Copa Federación. El Villacañas por su parte se encuentra en la décimo tercera posición de la tabla. Por su parte el CBV viajará hasta la cancha de la Zuqueca para enfrentarse al equipo que en estos momentos ocupa la primera posición de la clasificación. Sin duda está siendo la mejor temporada para el conjunto de Junior. Los buenos resultados conseguidos hasta ahora no les hacen confiarse sabiendo que la Zuqueca no les pondrá el trabajo fácil mañana sábado a CBV a las seis y cuarto de la tarde.